Bienvenidos coleccionistas a un video más aquí en su canal favorito Diora Marama Bienvenidos a un nuevo video y estoy muy muy feliz porque este es uno de los videos que más me gustan En lo particular a mi me gustan muchísimo los videos en donde hablo de Marvel Legends Especialmente de mi colección de Marvel Legends Y en esta ocasión como se los prometí hace ya tiempo hoy les traigo mi top 10 de Miss Marvel Legends parte 2 La verdad es que mi colección está creciendo poco a poco y quedaron muchísimas figuras que la verdad es que son muy dignas para estar en un top 10 Entonces hoy traemos esta segunda parte con figuras nuevas Pero antes de comenzar con este video te pido de favor que te suscribas pues el 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos Y esos son números muy alarmantes Y sin más que decir comencemos con el top 10 de Miss Marvel Legends parte 2 En el décimo lugar tenemos a un personaje que no es tan conocido inclusive está a punto de debutar en el UCM Entonces en el número 10 tenemos a ni más ni menos que Black Knight Esta figura que ya era cuando Hasbro agarró los Marvel Legends La verdad está muy muy chida A mi me gusta muchísimo yo la conseguí a un muy muy buen precio Estaba a un precio bajísimo Obviamente la conseguí usada Pero la conseguí muy muy barata porque como les digo nadie lo conoce Es un personaje muy desconocido Apenas va a incursionar en el UCM pues en la escena post créditos de Eternals Vimos como que una referencia a este caballero oscuro Entonces en el décimo lugar está este hermosísimo Black Knight En el noveno lugar tenemos una figura que es del UCM Ya saben que yo prefiero las figuras Marvel Legends de cómics Por encima muchísimo más por encima que los live action Pero esta figura sí creo que está en un muy digno noveno lugar Pues es la figura de Nick Fury Es la versión de Nick Fury que salió en la película de Captain Marvel Que la verdad me gustó muchísimo Se ve muy elegante con ese traje negro El rostro de Samuel L. Jackson Que es el actor que protagoniza a Nick Fury en estas películas Se parece bastante amigos Es idéntico a Samuel L. Jackson Me gusta muchísimo Pues no tiene tanto detalle Es una figura pues muy elegante con su traje y todo Me gusta mucho porque se parece bastante al actor Y pues puede adaptarse a cualquier colección Y a cualquier set o setup que ponga de figuras Entonces en el noveno lugar tenemos a Nick Fury de Captain Marvel En el octavo lugar tenemos también un personaje que es un villano Y la verdad es que no es tan conocido a este personaje Ya le hicimos su reseña y su unboxing aquí en el canal Estoy hablando de más ni menos que de Arcade Que la verdad el diseño de personaje me gustó muchísimo Creo que esa fue la razón por la que lo compré Porque el diseño me llamó muchísimo la atención Aparte desde que empezó este canal Yo les dije que iba a comprar figuras Pues que no fueran tan conocidas Para así aprender sobre ellas Aparte de hacer los unboxing Pues va a ser educativo Y pues en este caso Arcade Es un gran ejemplo Pues de como empezamos el canal Pues no es tan conocido El diseño de personaje está maravilloso Ya aprendimos un poco de él En su unboxing y reseña Que vayan a buscarlo Aquí en el canal está Entonces en el puesto número 8 Tenemos a Marvel's Arcade En el puesto número 7 Tenemos una Marvel Legends femenina Que de hecho fue el último unboxing Que subimos aquí al canal Estamos hablando de Dazzler Que la verdad como personaje Como el diseño de personaje Me gusta muchísimo Por ahí pueden ver que tiene Pues su chamarrita amigos Muy al estilo Muy noventero al estilo De los X-Men noventeros Por ahí vemos el rostro femenino De Dazzler Que la verdad me gusta muchísimo Creo que Hasbro ha mejorado muchísimo En el molde y rostro femenino De todas sus figuras Esta figura no es tan cotizada Según yo Está a precios muy bajos Pero para estar tan barata Creo que es una muy muy buena figura amigos Si la ven por ahí A un super precio Comprenla Se la recomiendo muchísimo Entonces en el séptimo lugar Está Dazzler En el sexto lugar Tenemos a ni más ni menos Que a Blade Que a este Blade Lo conseguimos usado En la última cacería Que subimos al canal Que la verdad A mí me gusta muchísimo El personaje de Blade Yo no había encontrado Una figura De este personaje De Marvel Legends Ni de ninguna Entonces en cuanto la vi Supe que tenía que ser mío La verdad es que está Muy chido Así me lo vendieron No tenía pues accesorios Obviamente porque lo compré usado Esta pistola Pues no es de él Sabemos que Blade Usa katanas Después aquí en el canal Yo creo que le haremos Algunas katanas A esta figura Pues para que se vea mejor Pero en general Está muy muy chida Esta figura Como podemos ver ahí El rostro Se ve genial También acá Los detalles Pues de todo el traje Tiene muchísimos detalles Inclusive en el pantalón Y en las botas Entonces en el sexto lugar Tenemos al cazador De vampiros Blade En el quinto lugar Amigos tenemos Ni más ni menos Que a bestia Esta versión de bestia Que es en color gris A mí la verdad Es que me gustan mucho Este tipo de figuras Que se llaman titanes Que son los Marvel Legends Pero que tienen Mayor medida Que son un poco más grandes Que los demás Que los convencionales Por aquí vamos a Diferenciarlo con arcade Como pueden ver Pues el bestia Está muy muy Mucho más grande Que arcade A mí me gusta muchísimo Este tipo de figuras Que son más grandes Y pues Qué mejor que con bestia Ahí uno de los integrantes De los integrantes Más importantes De X-Men Como les digo Esta es su versión gris Que la verdad Me gustó muchísimo Por ahí me vino Con un cambio de cabeza Con un cambio de manos En sí Los detalles de la figura Están bellísimos Como podemos ver por acá Creo que No sé si se alcanza a ver Pero inclusive tiene Muchísimos detalles En el pelo amigos En el pelo Que viene por todo El cuerpo de bestia La verdad me gusta muchísimo Por lo que les dije Que es titán Y por sus detalles Entonces En el puesto número 5 Tenemos A James Hank McCoy Alias Bestia En el puesto número 4 Tenemos A uno de los villanos Más imponentes De todo Marvel Estamos hablando De ni más ni menos Que Magneto Este Magneto Que es de la serie O del cómic De la era de Apocalipsis La verdad me gusta muchísimo Esta versión de Magneto Tiene el cabello largo Como podemos ver Acá atrás Trae la colita Este también lo compré Pues prácticamente usado En mi última cacería Pueden ver La compra de este Magneto Y donde lo encontramos Entonces En el puesto número 5 Está este Magneto También Me lo vendieron Con sus accesorios Con un cambio de cabeza Un cambio de manos Inclusive Hay algunos detalles Como que de magnetismo O de energía Que se le puede poner En los brazos Magneto Creo que es uno De mis villanos Favoritos De Marvel Entonces En el puesto número 4 Tenemos A este hermosísimo Magneto De la era de Apocalipsis Desde hace muchísimo tiempo Yo quería una figura Del personaje Que está en el puesto Número 3 Pero creo que Es de las figuras Más difíciles de encontrar En Marvel Legends Entonces En el puesto número 3 Tenemos a este Hermoso Wolverine Afortunadamente Yo lo encontré Creo que es más fácil Encontrar esta versión De Wolverine De X-Force Es el Wolverine Con el traje gris Es más fácil Que el encontrar La versión Pues clásica Con el traje amarillo Con azul Pero estoy muy contento De tenerlo amigos Creo que Wolverine Es uno de los personajes Que tiene mejor diseño De todos los héroes De Marvel La verdad es que Está muy chido Igual que Bestia Las dimensiones De esta figura Son Pues más pequeñas Bueno Bestias Son más grandes Pero Estas son más pequeñas Por aquí podemos compararlo Con Magneto Es más chaparrito Que en sí tiene sentido Porque Wolverine Es una persona Muy muy bajita También por aquí Las garras Tienen muy buen detalle Amigos Se ven de maravilla Tal vez No estén tan brillosas O sea No parezcan Metal O Adamantium En este caso Pero es que Tienen muy muy buen detalle Tienen muchísimo músculo Como pueden ver aquí Pero esto también Se agradece Porque Wolverine Es una persona Muy bajita Y muy musculosa Entonces en el tercer lugar Tenemos a este Hermosísimo Wolverine De X-Force En el segundo lugar Tenemos a una figura Que también estábamos buscando Desde hace mucho Pero afortunadamente En esta última cacería Salió Sin buscarlo Salió este personaje Entonces estamos hablando De Doctor Strange Este Doctor Strange De los cómics Que es de la línea De Toy Bees Cuando todavía Toy Bees Estaba a cargo De Marvel Legends Como podemos ver aquí Es el Doctor Strange De los cómics Lo único que no me gustó Tal vez De este Doctor Strange Es que la capa Está muy exagerada Y no te deja mover bien A la figura Pero pues Puedes quitársela Libremente Y le puedes hacer No sé Alguna capa custom O algo así Aquí podemos ver A este Strange Sin su capa Que la verdad Está muy muy bonito Amigos Me gustó muchísimo Tiene los guantes Estos que son como que De Leopardo Son de los cómics De Leopardo Perdón Son de los cómics Se acuerdan que Toy Bees Tenía muchísimas Articulaciones Entonces también Se mueven igual Los dedos de las manos Por acá tenemos En los pies También En los dedos De los pies Recuerden que Recuerden que era Toy Bees Y pues La verdad A mi me gustan Muchísimo por eso Porque tenían Más articulaciones Y algunos personajes Pues si se apegaban Más al cómic Inclusive Hay versiones De Marvel Legends De Toy Bees Que son superiores Inclusive que Hasbro Que las versiones Que saca ahora Hasbro Por como les digo Que son más apegadas Al cómic Y todo eso Entonces En el segundo lugar Tenemos a este Bello Bellísimo Doctor Strange De Marvel Legends De Toy Bees Y en el primer lugar Amigos Por fin Llegamos al primer lugar Tenemos una figura Que a mi parecer Si debió haber estado En el primer top Que hicimos Tal vez También ahí En alguna mención Honorífica Porque a mi me gusta Muchísimo Pero pues aquí Tiene un dignísimo Primer lugar En el segundo Top 10 De Marvel Legends Aquí tenemos A ni más ni menos Que atormenta Que la verdad Me gusta muchísimo Este personaje Y esta Marvel Legends Está de maravilla Amigos Esta es la versión Con el traje oscuro Con el traje negro Por aquí podemos ver Su rostro Que está de maravilla Recuerden Que Hadro Se le está reflando Con estos moldes De rostros femeninos Y cuerpos femeninos Lo que me gustó muchísimo También de esta Storm Es que Pues todos sabemos Que Storm Tiene el cabello blanco Pero por aquí Podemos ver Su cabello Tiene detalles Amigos Ahí entre Los cabellos Vaya Tiene como que Un tipo wash Así muy ligero En color negro Y eso le hace Que los detalles Resalten De el cabello Me gusta muchísimo Obviamente esta capa Es de tela Amigos Algo muy raro De ver En esta nueva era De Marvel Legends Con Hasbro Esta capa Pues si es de tela Entonces Me gustó muchísimo Tiene pues Muy pocos detalles Sabemos que el personaje De Tormenta No tiene tanto detalle Pero dentro De lo que cabe Está de maravilla Entonces En primerísimo lugar Es bien tomado Por esta hermosa Tormenta Y pues bien amigos Hasta aquí llegó Mi segundo Top 10 De mis Marvel Legends Nada mal niño Recuerden que este es un Top 10 personal Para mi En mi opinión Son las mejores figuras Que tengo Tal vez para ustedes Unas estén muy feas O tal vez tenga Otras figuras Que merecen estar En alguno de estos lugares Entonces No se claven Es solamente mi opinión Y los voy a invitar A que dejen aquí En los comentarios Su top 10 De las figuras De Marvel Legends Que ustedes tengan Amo este lugar No olviden también Suscribirse Dejar su like Y compartir este video Con todos sus amigos Coleccionistas En la pantalla final De este video Les estaré dejando Algún video recomendado Y también el canal De un amigo Para que vayan Y se suscriban Espero y les haya gustado Este video amigos Y sin más que decir Yo soy Avdi Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete!